¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta biblioteca municipal. Gracias por su asistencia. Gracias, señor concejal de Cultura y compañeras de Corporación. Hoy nos acompañan también dos concejalas, gerente de la empresa pública Gestel, personal de la empresa pública, trabajadores de la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación y las personas que nos seguirán a través de los medios de comunicación. También muchas gracias por su asistencia. Empiezo dando la gracia. Esta rueda de prensa, lo que va a vivir la ciudad de Telde, no es posible sin el trabajo en equipo. Y aquí hay que quitarse el sombrero, como se suele decir, con los propios trabajadores municipales, tanto de la empresa pública como de la Consejería de Cultura. Sin el compromiso, sin la lealtad a la ciudad de Telde, es imposible realizar un programa como el que han realizado y sobre todo el seguimiento y convencidos de que va a ser todo un éxito y que va a atraer no solamente el talento y el arte que tiene esta ciudad, sino a los visitantes para que disfruten y a la proyección en positivo que necesita esta ciudad de Telde. Y al frente, como capitanes del equipo, pues al concejal de Cultura, a Juan Martel y al gerente de la empresa pública, Jesús Suárez. El trabajo en equipo da resultados y el resultado es lo que vivimos. Y evidentemente, gracias a los que son los verdaderos protagonistas, a los hombres y mujeres que van a participar de todos los actos. Bien, pues aportando ese arte y ese talento, esas publicaciones, o bien de cualquier otra manera que colaboran o de manera voluntaria, pues hacen posible esta feria. El presentar un acto rodeado de libros en una biblioteca, que además va a tener su epicentro en la Plaza de San Juan, que después de algunos meses, pues recuperamos, gracias a ese diagnóstico de los árboles de la propia plaza, pues un evento merecido en el casco histórico de la ciudad de Telde, que ya tuvo su edición y que fue un éxito. Y base a ese éxito pasado, pues las mejoras que vemos en esta edición. Un sitio importante para la ciudad, un sitio que vio nacer y vio crear a muchos poetas, hombres y mujeres de la ciudad, a mucho talento, a mucho arte, y que encima pues tiene diferentes escenarios, no solamente en la Plaza de San Juan, sino que también va a estar en la Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir, en el casino y en otros espacios. Por lo tanto, se va a crear ese círculo y ese tránsito entre varios lugares. Entonces, concluyo como comenzaba, dándole la gracia de corazón, en nombre de la ciudad y bajo mi responsabilidad como alcalde, a los que lo han hecho posible, a los hombres y mujeres, a los que han tenido la idea. Se trabaja para este proyecto, pero en paralelo están metidos también en otros tantos en paralelo y a todos les dedican el mismo cariño y el mismo amor y la misma lealtad. Por lo tanto, gracias a los que lo han hecho posible y gracias a los que van a participar. Así que muchísimas gracias. Y tiene la palabra ahora el señor concejal de Cultura, don Juan Martel Santana. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias también por el apoyo, todo hay que decirlo, porque si no hay apoyo desde el propio grupo de gobierno, los proyectos es fácil trabajarlos, pero si no hay un apoyo, un respaldo, y esto lo tengo que decir en nombre de todos los grupos que componen el gobierno de la ciudad, pues es difícil llevarlos a cabo. Yo también reitero el agradecimiento al personal y además les voy a pedir hoy públicamente disculpas, porque han tenido que trabajar de manera más, sobre todo en los últimos días, porque queríamos que esta presentación fuera antes de Semana Santa, sobre todo para que tengamos tiempo suficiente de publicitar esta feria del libro, y han tenido que trabajar duro, seguirán trabajando, porque hay cosas que hay que ir corrigiendo y mejorando, y sobre todo sin perder de vista el trabajo cotidiano. O sea, esto es una carga de trabajo más, porque yo he visto como esta semana y la semana pasada trabajando pues todo el personal, y aquí hablo de todos los que están aquí, los que no están, con el gerente al frente, también los que no están ahora aquí presentes, que no son de bibliotecas municipales, que es de la empresa municipal Gestel, y como también ha sido atendiendo con los clubes de lectura, los colegios, las visitas, y todo el trabajo que conlleva la biblioteca. Un trabajo excelente que ha ido creciendo, sobre todo en el último año. Yo voy a ser bastante breve, porque luego le daremos toda la información, desde prensa se le enviará toda la información de los ponentes, de los diferentes editores y demás, pero sí podemos decir que la feria del libro de Telde, ya el año pasado la consolidamos como una feria insular, y este año damos un pasito más, que lo vamos a convertir casi en una feria regional. Ya tenemos este año incluso presentaciones de autores que vienen de otras islas, de la península, vamos a tener, bueno, yo creo que una feria que se ha colocado, como me decía Katia hace días, es que tú no eres consciente de la feria que estamos haciendo. Digo, sí, sí, consciente. Lo que pasa es que soy un poco exigente, pero estamos muy contentos. Participan más de 20 casetas, perdón, participan librerías del municipio con más de 20 casetas, prácticamente todas las librerías de la ciudad van a participar, esto también es un logro importante que ya se hayan sumado poco a poco, que vengan del municipio de Santa Lucía, de Aruca, de Las Palmas de Gran Canaria, también tenemos autores, pues bueno, como dije antes, de diferentes puntos de Canarias, y como no, premios Canarias de Literatura. Tenemos también, pues a un, lo que decía antes, que venía Seven Suits, lo tengo por aquí, Rodríguez, que viene de Lanzarote, ha querido estar también presente para presentar su recopilación sobre Ángel Guerra, que es el autor que hemos celebrado el Día de las Letras Canarias, y sobre todo, la participación, porque a la Feria de Libros y al Cabo lo que hacemos es para que fomentar la lectura, fomentar la venta de libros, fomentar la importancia de las librerías, de las bibliotecas, y que hayan hecho ese esfuerzo para que 17 centros educativos de la ciudad es el de Participe, más de 1.500 alumnos en esta feria, en los diferentes apartados. Por ejemplo, este elefante que tenemos aquí a nuestro lado, como este podemos decir que hay 10 más que se están construyendo ahora mismo en los diferentes centros, bueno, van a empezar mañana a construirse en los diferentes centros escolares. El primer día, el 17 de abril, pasarán por la Plaza de San Juan aproximadamente unos 500 alumnos, van a participar y expondrán todos sus trabajos, y por tanto yo creo que esto es un esfuerzo, vamos, que hay que destacarlo, porque además es el finco que hacemos en la Feria de Libros, fomentar en los niños, en la familia, va a ser una fiesta, o sea, va a ser una fiesta, porque vamos a intentar que todos participen desde por la mañana hasta por la tarde, tarde-noche, muchas presentaciones, el Cabildo de Gran Canaria también se ha sumado este año, llevará presentaciones en nuestra Feria, y sí me gustaría destacar que de este año, además de esta ampliación de la Feria, la alta participación, como dije antes, de los centros educativos, y sobre todo que tenemos más de un centenar de autores, narradores, ilustradores y escritores. Por supuesto la participación de la Banda Municipal de Música, la Escuela Municipal de Danza y Teatro, y los diferentes artistas como Víctor Lemes, y algunos más que van a estar cada día cerrando la Feria del Libro. También este año hemos tenido que ampliar la Feria, comenzábamos antes jueves, viernes y sábado y domingo, y este año vamos a comenzar desde el miércoles. La Feria va creciendo, poco a poco, con el mismo personal, ya lo sé, no lo digas, pero vamos, estamos muy contentos y sobre todo yo creo que va a ser una de las ferias que va a ser bastante nombrada, y lo más importante, la participación y darle pues esa posibilidad a la ciudad. Y como la cultura, hay un estudio que dice que por cada euro que invertimos en cultura, revierte tres euros, pues no solo es esa parte, sino también la gastronomía, la ciudad, el promocionarla, y por tanto aquí pues hacerle un llamamiento a la participación, a que difundamos toda esta programación, a que esa Feria pues participe en todos los que quieran, todos los que puedan. Se ha dado cabida prácticamente a todos los autores que han pedido presentar sus trabajos, sus nuevos trabajos, y bueno, seguramente algunos se quedará atrás porque no vamos a ampliar más días este año, y al año que viene hablaremos de otra cosa, hablaremos con el alcalde para que nos amplíen los presupuestos, todas esas cosas, y tengamos pues una Feria casi de una semana. Así que ahora, si acaso. Sí, muchas gracias, don Juan Martel. Yo no sé si los medios de comunicación tienen alguna pregunta en concreto. Quería saber si tienen calculado el porcentaje de autores de TEL de que van a participar y de la sigla, y como todos los años traen algún autor especial, ¿quién es ese año? Bueno, pues si la tienen la información con Martel, si no algún compañero o compañera que la tenga, sin problema también la puede aportar. ¿Tú quieres, Cati? La participación de autores de TEL de es bastante importante, ya no sé dónde está. Es bastante importante. El viernes, casi toda la tarde, son autores de TEL de. Algunos presentan obras por primera vez, y otros son pues revisiones, revisiones y publicaciones nuevas. Pero el viernes, por ejemplo, toda la tarde son autores de TEL de. El domingo por la mañana también, pues cierra, entre otros, Nicolás Castellano, que todos lo conocemos, y presenta libro por primera vez también, una publicación que la presenta en TEL de, y él cierra ese domingo. Bueno, hay mucha participación de autores canarios, la gran mayoría son autores canarios, pero ahora me apuntan las compañeras porque son muchas cosas las que estamos trabajando, pero viene gente de fuera muy importante, por ejemplo, viene una escritora especialista en ilustración infantil que se llama Olga de Dios y viene por primera vez a las islas y nos visita a nosotros. Eso es una medalla porque además esta mujer está barriendo con el público infantil. Luego viene un autor que ha escrito un libro que hace poco salió un artículo de él en el país, que se llama John Dean Omen, es profesor de filosofía, y ha escrito un libro, lo último que ha presentado es ¿Cómo hablarle a un adolescente? ¿Cómo era el título? ¿Cómo hablarle a un adolescente y que te escuche? Y que te escuche, un tema súper importante para las familias y demás. Y además nosotros ya llevamos tiempo trabajando, este año empezamos con el proyecto del taller de filosofía para niñas y niños, estamos trabajando en las bibliotecas y él es una referencia en el mundo del trabajo de la filosofía por los niños y las niñas. Y en el marco de la feria vamos a hacer un taller de filosofía para niñas y niños y padres. En las casas consistoriales, uno de los días. Luego vienen dos narradores súper importantes a nivel nacional que son P. Bruno y Juan Arjona. Juan Arjona presenta todas sus publicaciones. Él, aparte de contar, presenta la obra. Y presenta uno de sus últimos libros, ha recibido un premio nacional. Tiene muchos premios, pero ha recibido un premio nacional de consideración del mejor libro editado en infantil este año. Y bueno, vienen otros autores. Ale Falcón. Bueno, las compañeras me están apuntando porque es lo que dicen, lo que hablamos, son, lo que están hablando. Son muchos autores, perdón a Rebeca, son muchos autores y se nos pueden quedar algunos atrás. Y claro, por ejemplo, Ale Falcón, la mesa de ilustradores que aquí está en Rebeca y Javi Alfonso. Que ellos son muy tímidos, muy tímidos, pero ellos tienen una proyección nacional. Y más allá, Javi, que es el que está llevando el taller de ilustración, que es teldense, porque tenemos un mundo de ilustradores en Teldes maravilloso, que se desconoce, como va a estar en la mesa de ilustradores Ale Falcón, él, Rebeca, y Olga de Dios también viene, y bueno, etcétera, etcétera, no sé, no me quiero extender. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, es aquí el López. Quería, las versiones anteriores se han jugado con el sudorismo, el barco, los pajaritos, los pájaros, y ahora llega el elefante. ¿Eso muestra que la cultura del telde ya pisa fuerte? No, lo que hace es consolidarse. O sea, y por supuesto, y sumando, en este momento el elefante tiene que ver mucho con la ilustración que nos hizo Rebeca, y por eso va este año dedicado a Julio Verne, y todo viene relacionado, o sea, no es otra cosa sino esa. Pero sí, pisa fuerte. Hombre, el elefante es más grande. Con el equipo, con el equipo, que es lo importante. ¿Alguna pregunta más? Y yo no sé, los trabajadores hombres y mujeres, si quieren añadir algo por parte de ustedes, o si se nos ha quedado algo atrás, o cualquier otra cosa, que ustedes son los protagonistas de esta jornada también. Yo agradecer a los escritores, a todas las compañías editoriales, librerías, que hacen posible esta feira del libro, que por tercer año consecutivo se va a hacer en la Casa de San Juan, donde hace dos años participaron más de 6.000 personas, el año pasado participó más de 12.000, y yo creo que este año, porque vamos a tener más casetas, van a participar más del triple o el doble que el año pasado. Y sobre todo, sobre todo, quiero agradecer al personal de Bibliotecas Municipales de Terde, que ya han meses trabajando con este proyecto y que han consolidado con su trabajo y esfuerzo, que hacen posible que esto cada vez vaya más. Entonces, para mí es un placer trabajar con ellos, y también muchísimas gracias, y no quiero olvidar a Rebeca, que ha sido la protagonista este año del cartel de la feira del libro, y muchas gracias, que desde el primer momento que la llamamos a hacer todo muy rápidamente. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jesús, gerente de la empresa pública, Gestel. Se me había olvidado, es que son tantas cosas, pero no se preocupe que la prensa va a tener todo. Ya está Juan y, ya se me ha olvidado el nombre, controlando todo. Pero sí, hay algo muy importante este año también, que es otra novedad, que es la, en este caso, el impulso del concurso de relatos cortos a los centros educativos, que ya se ha convocado, les recordamos que finaliza hasta el día 12 de abril, que se va a premiar en dos categorías a los alumnos y alumnas de todos los centros que quieran participar, y también habrá un premio para el centro donde el alumno haya ganado, o sea que eso también es nuevo. La entrega de premio la haremos el día 21 de abril, el mediodía, en la plaza de San Juan, y, bueno, seguro que va a haber una alta participación. De esto se encarga, nos ha hecho una mano, Juan Enrique, y, bueno, yo creo que es otra de las novedades de este año, nueva. Pues nada, muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a ver pronto, no solamente en el día a día del trabajo de esta administración local, sino presentando proyectos, porque ustedes, el Departamento de Cultura, no para, y seguramente nos encontraremos pronto, al igual que los compañeros de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su asistencia, que tengan todos muy buen día. ¡Muy bien! ¡Felicidad, carácter! ¿Y a mí se fue? ¿Han necesitado vosotros? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Arranca a la vuelta de la esquina, ya en el mes de abril, continúa, y parece ser que se han tomado muy en serio, sobre todo el alcalde y su equipo, lo de Tel de adelante, y llega con la feria del libro, una feria del libro que aumenta un día, y donde se espera una mayor participación a las anteriores, una feria del libro donde le dedica, con mayor espacio y tiempo, a los autores canarios. Esto, alcalde, creo que pinta de libro. Sí, y pinta bien, y no quiero ni un minuto de protagonismo, soy el alcalde de la ciudad de Telde, pero lo que hemos puesto en valor hoy es el trabajo en equipo, y es el trabajo de los hombres y mujeres de la empresa pública Gestel y de la Consejería de Cultura, con dos capitanes al frente, Jesús Suárez como gerente de la empresa pública, y Juan Martel como concejal de cultura. Son los artífices, los creadores de esta feria del libro, que tuvo un pasado, evidentemente, y que tiene una consolidación, y que aumenta un día, donde vamos a disfrutar, pues de talleres para toda la familia, de libros, de obras, de presentaciones, desde el Dense, hombres y mujeres de éxito, y sobre todo, recuperar San Juan, después de un tiempo en el que no se ha podido hacer nada por la situación de los árboles, pues volvemos a nuestro casco histórico por excelencia, que es el de San Juan, por lo tanto, el agradecimiento a ellos. Estaba en la presentación, y mientras escuchaba a Juan Martel, le estaba dándole la vuelta a la cabeza, lo afortunado que soy de vivir esta experiencia, y de aprovechar este talento, porque la Consejería está llena de talento, y de vivir en mi vida, algo tan bonito como la creación de tantos eventos culturales, y que necesita la ciudad del Deparaguirre adelante. Imaginamos que al margen de las preocupaciones normales, de las que se encuentra, y lo que existe en esta ciudad de ciento y algo mil habitantes, me imagino que luego está la otra parte, de la preocupación y la acción, que están llevando las diferentes Consejerías, donde públicamente hay movimiento de ventas. Imaginamos que habrá una satisfacción desde esa alcaldía. Evidentemente, y sobre todo cuando estás en la coordinación, y ves como cada concejal, o cada concejala saca adelante su propio trabajo, y tiene esa capacidad de venir ya con casi todo resuelto. Existen las consultas, que existe la colaboración con la alcaldía, pero esa autonomía necesaria. Y a cada uno, al César lo que es del César, yo no me quiero atribuir, lo decía al principio, ningún protagonismo que no me corresponda, sino como alcalde de la ciudad. Y tenemos un equipo. Y eso es importante. Somos 15 hombres y mujeres en el gobierno, cada uno con su responsabilidad. Hoy venía una rueda de prensa y que estén dos compañeras más concejales apoyándonos unos a otros, yo creo que eso es bueno y que tenemos que trabajar así. Yo ojalá que sea este el espíritu, no solamente de estos cuatro años, sino de toda la vida en la ciudad, porque la ciudadano se merece eso, cohesión, y después ya vendrán las elecciones, vendrán los partidos, y vendrán la bandera, y que cada uno defienda su trabajo. Mientras tanto tenemos que trabajar en equipo. Dejamos claro alcalde que una cuestión importante es la tensión, por ejemplo, de tener todas las calles asfaltadas, y otra cosa muy importante es no dejar a la gente sin sus correspondientes eventos. Una cosa no va, digamos, de abandono a la otra. Y sobre todo la inmediatez. No es lo mismo organizar, por ejemplo, una feria de libros, que es un trabajo arduo, que el asfaltado de 300 calles, que lleva un estudio técnico calle por calle, que tarda más y que se va a hacer, sí, y que seguramente la satisfacción va a ser exactamente igual, o mayor, sí, pero si equilibramos es puramente técnica, y es en paralelo, y cada consejal tiene su responsabilidad, y cada consejalía tiene su dinero, y hay gustos para todo. Habrá gente que dice, pues mira, mi calle está asfaltada, y yo no tengo ningún problema en asfaltado, y quiero disfrutar de la feria del libro, o al revés, decir, pues mire, a mí no me interesa esto, porque es mi mayor preocupación, pero tenemos que atender todas las demandas, porque son todas igual de importantes. Si son listos, van también a la feria, y que luego le faltará la carretera, sin duda. Alcalde, me desapuesto por una feria que vaya a, digamos, con la imagen regional. ¿Qué invitación hace a los ciudadanos para disfrutar de nuestra ciudad? Estamos en una ciudad llena de oportunidades, donde estamos viendo en una feria de cuatro días cómo tiene esa capacidad, esa acogida a los propios nuestros, a los teldenses, es decir, aquí vamos a ver arte teldense, es decir, vamos a encontrar, por lo tanto, invitarle a los jóvenes, a los adolescentes, o de cualquier edad, a que creen, es decir, que Telde merece la pena, y que estamos en una ciudad donde lo podemos desarrollar en nuestro propio territorio, y que además, con una feria tan importante y a través de los medios de comunicación, podemos darle visibilidad a todo el mundo a conocer lo que está sucediendo en Telde con nuestros hombres y mujeres, y a los visitantes, pues bueno, que estén aquí, que disfruten de la jornada, que cada vez viene el concejal Juan Martel, no solamente en la feria del libro, disfruta de ese arte, sino también de nuestra gastronomía, de nuestro San Francisco, de nuestro San Juan, de nuestro turismo, de nuestra costa, y que al final dinamizamos toda una ciudad. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Estamos con, digamos, el arma mater de lo que llamamos la feria del libro, una feria del libro que, como bien indicamos, hace unas ediciones pasadas, se reflejaba lo que era el barco, lo que era el pájaro, parece que había un rumbo, había un vuelo, y ahora llega y está el elefante, o sea, que parece ser que esto apunta a que las cosas se están haciendo con pies firmes y con pasos firmes. Sí, sobre todo se está trabajando muy bien desde el personal de bibliotecas municipales, cada año se van superando, y este año tiene que ver este elefante con la alegoría que se va a celebrar la feria que va con Julio Verne, un diseño de Rebeca Reyes, una teldense que ha hecho el diseño este año de nuestro cartel y todo tiene relación. Sobre todo la más importancia de estos elefantes es que como esto hay 10 más que están ahora mismo en los diferentes centros escolares de la ciudad con los niños construyéndolo, vienen piezas, lo están construyendo, pintando, arreglando y todos vendrán a la Plaza de San Juan el día 17 a la inauguración y colocar en la Plaza todos los elefantes que van a servir de decoración a la Feria del Libro. Todos reflejarán lo que se ha hecho en cada centro, vendrán pintados, dibujados. Claro, cada centro, de hecho hay uno que lo van a repartir tres centros que son una unitaria donde hay 10 alumnos o 11 alumnos y eso lo hemos repartido para que sean las unitarias quien los construya y los exponga también en la Plaza su trabajo. Una vez más, Juan Martel, una feria donde de nuevo tira usted de la casa, o sea, tira usted de autores canarios, teldenses y también sin abandonar lo que es también la llamada de aquellos autores nacionales, pero principalmente hace región, sin duda. Sí, primero son los teldes, luego Gran Canaria, Canaria y luego continuamos al resto del mundo universal. Pero sí, es una feria dedicada a todos los autores, a todos los ilustradores, a todos los escritores que van a participar, las librerías de la ciudad de Teldes prácticamente todas van a participar, van a venir otros municipios y por supuesto va a ser una feria abierta, una feria como dije antes que ya tiene un carácter casi regional, donde van a venir incluso presentaciones de otras islas y estamos encantados porque hemos tenido que incluso ampliar los horarios, los días, ya comenzamos el día 17, como dije antes, un miércoles, antes comenzaba el jueves y este año pues bueno, hemos tenido que subirlo porque es mucha la demanda. una feria dinamizadora económicamente porque sin duda hay un movimiento desde las 10 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche, desde el miércoles 17 hasta el domingo 21. Sí, sí, es todo el día completo y la noche porque luego hay conciertos para finalizar la feria y además de la inversión cultural y que es necesaria, también para el casco histórico de San Juan que desgraciadamente ha sufrido mucho durante los últimos meses a consecuencia del cierre de la plaza que ya la Concería Parque Ardino ha hecho su trabajo y ya la podemos volver otra vez a utilizar con eventos culturales en la ciudad. Y con toda seguridad sin duda ¿qué le gustaría destacar de esta feria? Puede destacar que son más de 100 ilustradores que va a ser una feria bastante participativa donde van a participar más de 17 centros educativos de la ciudad más de 1500 alumnos ilustradores de la ciudad que vienen también de otros puntos de la isla y que va a ser pues una fiesta va a ser una fiesta de libros y lo más importante fomentar la lectura fomentar la compra de libros y que no se pierda algo tan esencial como es la librería. El gerente daba algunos apuntes de la asistencia de años anteriores para este año con todos los aumentos que se han dado en participación y en casetas se puede estar hablando de una participación rondando de 15.000 a 20.000 personas. Es muy probable que la podamos superar el año pasado hablamos de 12 este año hemos subido bastante lo que es la participación sobre todo los días y yo creo que sí se va a superar hay gran expectación con nuestra feria lo digo por los ilustradores de las librerías el mundo del libro en general que está esperando que Telde presente su feria y por lo tanto estamos bastante satisfechos y sobre todo agradecidos con el personal de bibliotecas municipales por el trabajo que están realizando para que esta feria se consolide en esta ciudad. Martel ya este año el quinto año que llevas en la tarea de cultura volviendo atrás cuatro cuatro años y algo estamos me imagino que estamos en lo que es el meridiano posiblemente pero quedan muchas cosas que recuerdo detrás de aquel comienzo y esta digamos esta estabilidad pues la verdad que es como la noche y el día comencé con bastante desacierta porque los dos primeros años hubo que suspender la feria por los dos primeros años que estuve en cultura a consecuencia de la pandemia y ya luego el tercer año pues volvimos otra vez y poco a poco hicimos una apuesta además fue una apuesta personal que incluso algunos no la veían que era trasladar la feria donde se celebraba antes que era el parque Arnao a la plaza de San Juan yo creía que era oportuno lo consulté y lo consensuamos abrirla y afortunadamente yo creo que se ha consolidado y ha sido el despegue para la feria volverla a través a la plaza de San Juan ha sido yo creo que el acierto para que crezca y para que esta feria se consolide como una de las ferias más grandes de Canarias una feria familiar donde todos pueden participar sin duda alguna Juan Martel la cámara para esa invitación a esta feria agradecerles a ustedes que hayan cubierto también esta información para que la hagan llegar a toda la ciudadanía y un llamamiento para que participe que va a ser una fiesta familiar pueden venir niños bebés porque va a haber actividades hasta para los bebés de pocos meses hasta los que tengan 100 años una fiesta para toda la familia y donde van a participar ya digo hay de todo talleres actividades infantiles mucha música mucha poesía y sobre todo muchos niños y busquen los elefantes que tienen muchos mensajes bueno Juan Martel gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes